Y no fue por la larga noche sin comida Si no fue porque mi carnal casi se me iba Si no fue porque andaba solo los moros le caen encima Si no fue que de esos errores aprendía No les pudiera contar de mis historias ahorita Tengo que pasar por mil bajas para estar ahora arriba Me levanté y mi vida después de un toque analicé En mi camino después de tanto perder Ahora con salas 4.20 me cliqué Ya me rolé Con pasar a mi amistad hay que darle play Pa' que la gente sepa por lo que pasé Las piedras del camino solo las quité Y no me olvido de aquel que ayudó cuando lo había con quien Un fuerte abrazo y discúlpeme madrecita Yo sé que en las mañas tú sufres si me miras Pero te pido un favor y le reces a mis anjoditas Desde hace mucho ese muchacho trae la finta A esos amigos que de seguro le invitan Mucha gente que critica sin saber cómo está mi vida Lo superé Y sigo firme Con el que ayudó cuando no había con quien Con el que ayudó cuando no había con quien